Es probable que el Banco de México espere hasta después de abril para considerar nuevos recortes en las tasas de interés, así lo dijo Jonathan Hitt, el subgobernador presionó sin éxito en las dos últimas reuniones del Banco Central para recortar las tasas en 25 puntos base a 4%, en cambio la institución detuvo un ciclo récord de 11 cortes consecutivos, dijo que el Banco espera que la inflación se acelere en abril y calificó como el mes más peligroso y luego se desacelerará hacia finales del año a cerca del 3%, sin embargo es posible que la desaceleración no sea clara y esta ventana de oportunidad quizás inclusive no exista. Yo creo que nuestra discusión se va a centrar en que si se vuelve a abrir una ventana de oportunidad para seguir adelante con este ciclo acomodaticio o que si todavía hay que seguir con esta pausa porque la inflación está volviendo a aumentar un poco.